Welcome to my world people, alabra3d y estamos aquí en un nuevo vídeo y en esta ocasión os vengo a enseñar a cómo matar a Golgoron y primero que nada debo pedir disculpas por la calidad de imagen que vais a estar viendo en este vídeo y no entiendo por qué se puso así de mal el streaming justo cuando lo habíamos logrado matar pero bueno, me pido disculpas, pero no tengo otras imágenes ahora mismo ya que os quiero subir la guía rápidamente y quitarme esto de encima primero que nada hay 6 bolas en el techo sin contar la que deberemos romper para invocar a nuestro enemigo y vais a romperla en el orden que os voy a explicar porque es el mejor orden para darle vas a romper la primera de la derecha, después la primera de la izquierda, después la segunda de la izquierda y después la tercera de la derecha y para qué rompemos esto, pues que una vez rompamos una bola va a caer un charco, va a caer y se va a formar un charco en el suelo de todos los de la escuadra, menos dos personas deberán meterse en el charco rápidamente ya que esas cuatro personas son las que deberían de romper la bola y una vez dentro del charco tendrán un campo de energía el cual pues les permitirá hacerle más daño a Golgoron y hacerle daño en el punto crítico del pecho, una vez estén dándole dentro antes de eso hay dos personas que se tienen que quedar, una en el puente de la izquierda y otra en el de la derecha y la de la derecha será el que empiece y la izquierda será el que sigue ¿qué por qué? muy sencillo, hay que darle en la parte trasera a Golgoron en el punto crítico para distraerle a nuestros compañeros ni les pisen ni les disparen, ¿cómo se hace eso? una vez disparado en la parte trasera cuando se le abre la espalda en el punto crítico amarillo nos pondrán unos 20 segundos de que Golgoron nos está mirando y nosotros, la primera persona de la derecha que nos ocupamos en distraerle como está viendo en pantalla le damos y nos dirigimos hacia el centro para colocarnos delante de nuestros compañeros únicamente Golgoron se nos quedará mirándonos hacia nosotros y lanzándonos una ráfaga de 3 bolas y nos quedaremos mirándole hacia él y rompiendo estas 3 bolas de una bala cada uno cuando nos queden ya unos 4 o 5 segundos avisamos a nuestro compañero de la izquierda para que le dispare por detrás, le distraiga y haga exactamente lo mismo hasta que nosotros hayamos roto la segunda bola de la izquierda y podamos volver a distraerle una vez hecho esto seguimos al mismo proceso con las demás bolas pero en la tercera bola nuestro compañero deberá saltar por el puente y colocarse en el lado de la derecha donde estábamos nosotros para poder colocárnoslo de frente a Golgoron y poder darle nosotros en la espalda para poder hacer que nos mira a nosotros y pues colocarlo sin ningún tipo de problema ¿no? una vez hechos estos pasos deberemos hacer lo mismo unas 3 veces más o 2 dependiendo de cuánto daño le hagamos y teniendo en cuenta que en las últimas oleadas cuando le quede un cuarto de vida saldrán poseídos pero eso es aún más fácil ya que no nos van a salir lacayos explosivos abajo y no tendrán que tener tanto cuidado los que bajen abajo haciendo que uno de los 4 que bajen pues se ocupe de vigilar a los lacayos que les vengan ¿no? así que nada espero que les haya resultado útil esta información y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima